¿Qué encontraste en la polenta? ¿Y cómo fue esa investigación? Bueno, eso es interesante porque fue bastante el punto de partida, mirá. Cuando, allá por el año 2000 y poco, perdón, año 90, viene gente de algunas organizaciones no gubernamentales con unos paquetes de polenta y nos dicen, queremos saber si son transgénicas, ¿no? Y en el momento como que dijimos, ¿pero qué interés hay de esto? Venía con un discurso un poco pesado de más, si se quiere, ¿viste? Que yo no sintonicé en el momento, te digo la verdad, no sintonicé, pero me quedó eso, ¿viste? Ahí rondando. Entonces, como mi laboratorio hace análisis de las especies que están presentes en los alimentos, animales y vegetales, yo dije, bueno, vamos a buscar a ver si hay transgénicos, ¿no? Y empezaron a saltar. Entonces me puse en contacto con la Intendencia Montevideo, que son los que regulan la parte alimentaria en Montevideo, el Laboratorio de Bromatología, y así en una charla, porque ya teníamos como una colaboración, nos dicen, ah, nos interesa mucho eso. Entonces empezamos a analizar polentas, que estaban todas codificadas, y resulta que de 20 polentas logramos sacar ADN 18, y en la 18 tenían transgénicos. Entonces dijimos, va, realmente, claro, no sabíamos qué cantidad, ¿no? Pero había. Entonces dijimos, pero va, esto nos está mostrando una realidad, digamos que no, no, no teníamos ni idea que era así. O sea, 100% de las muestras. Sí, de las muestras que se pudieron analizar, 100%. Entonces, bueno, ahí arrancó la cuestión de la colaboración con la Intendencia, empezamos a dar a conocer nuestro trabajo, nos acercamos a la sociedad, empezamos a dar charlas. Ahí es que conozco a Carrasco, ¿viste? Le digo, mirá, Andrés, encontré esto. Me dice, ah, pero qué interesante, porque hay poco trabajo hecho en alimento, qué sé yo. Bueno, está. Y ese fue el comienzo de la historia, básicamente. Después empezamos a trabajar con la materia prima de la polenta, el maíz, y encontramos que el maíz en el campo se estaba contaminando, va, se está contaminando con el transgénico, ¿está bien? Por el polen, porque Uruguay es un país muy ventoso, la floración dura algunos días, y en el momento que florece en general es seco, entonces el polen sube a la atmósfera y vuelve a bajar. Entonces, digo, hay contaminación de la materia prima, y bueno, ese fue el comienzo de la historia. ¿Eso después lo pudieron medir en galletitas, en los productos derivados? ¿Y cómo les fue? Claro. Y bueno, ahí siguió apareciendo, y ya ahí pudimos pasar a una técnica cuantitativa, o sea, no solo decir está o no está, sino cuánto hay, ¿está bien? Cuánto hay de transgénico. Y si bien, en el caso del maíz en general, siempre encontramos con una mezcla, ¿viste? De maíz transgénico y no transgénico, porque en Uruguay todavía se planta algo de maíz no transgénico, hay algunas variedades, como el maíz dulce, en fin, que no son transgénicas. Sí, claro, ahí va. Pero en el caso de la soja ya cambia, ya cambia radicalmente. Pero sí, ahora hacemos los análisis de tipo cuantitativo. Ahora, entonces, esos productos ahora ya tienen el etiquetado, tienen el rotulado. Si pasan de 1%, sí. Bien. Ahora, la sociedad, digo, Claudio, ¿se hace docencia en los colegios si hablan de estos temas? O sea, ¿la gente está al tanto para poder ir al supermercado y entender la diferencia de por qué consumir una cosa y no la otra? Muy poco. Fíjate que en la fundamentación para el decreto de etiquetado Montevideo, aludíamos a una ley que existe acá en Uruguay que se llama Ley de Defensa del Consumidor, y que esa ley dice que el consumidor tiene derecho a conocer la composición de los alimentos. Digo, nos basamos en esa ley para el etiquetado. Y dentro de los fundamentos, o dentro de ese decreto, decía, se hará una campaña de información a la gente. Bueno, esa campaña nunca existió. De hecho, es muy difícil plantear este tipo de temas en público, léase la prensa, etcétera, y todavía más difícil establecer un diálogo con aquellos que están en una posición diferente que están en una posición diferente. ¿Qué es lo importante que hayan argumentos? ¿Qué es lo importante que hayan argumentos? Para quien recién se conecta, digo, a la charla, porque está yendo y viniendo mucha gente permanentemente, te han dejado saludos de todos lados, Sabelo, y te he dejado saludos, entre ellos el doctor Damien Marino, justamente que recién comentaba algo. Para quien recién se conecta y de repente no conoce esta cuestión, ¿cuál es el riesgo de la presencia de transgénicos justamente en los alimentos? Según tu perspectiva, ¿no? Claro, eso lo hablábamos al inicio. A mi modo de ver, el riesgo mayor es los agrotóxicos que traen estos alimentos asociados, que son medibles claramente, ahí donde se han buscado se han encontrado. Vuelvo a repetir, no es un tema privativo de los transgénicos, sino del modelo de producción agroindustrial. Por eso es que impulsamos fuertemente la transición o la reconversión hacia otro modelo de producción de tipo agroecológico donde no se usen agrotóxicos. ¿Está bien? Y si tú entrevistaste a Eduardo Cerda la semana pasada, la gente que lo escuchó sabe bien que esto es posible, que no estamos hablando de una utopía, que es posible, ¿está bien? Y que los rendimientos económicos no son menores que la agricultura convencional y o transgénica sí se aplica bien. Claro. ¿Está bien? Lo que pasa es que estamos hablando de agricultura en diferentes escalas, ¿verdad? Pero claramente, vos fijate que Uruguay es un país pequeño, ¿está? Es un país pequeño donde se podría hacer una trazabilidad de cada insumo alimentario desde el campo hasta la góndola o hasta un supermercado en Europa, suponete. Perfectamente. El hecho de hacer una producción libre de agrotóxicos no solo permitiría alimentar a la población local con alimentos sanos y por lo tanto bajar la tasa de enfermedades crónicas no transmisibles que están asociadas con esto, bajar la tasa de contaminación ambiental que está asociada con esto. En fin, bajar, cambiar incluso la matriz cultural y de producción en el campo, la gente se está yendo del campo, que la gente vuelva al campo a habitarlo, a producir en el campo, sino que además se podría apuntar a mercados, porque dado que nosotros somos países exportadores, a mercados de alto valor adquisitivo que están exigiendo en este momento, están pidiendo que producciones libres de agrotóxicos. Esa es la verdad. Vos viajás mucho, recorres mucho el interior de Uruguay por lo que estuve viendo. ¿Cómo es el mapa, digo, en términos de pueblos fumigados? ¿Se da una situación similar a la argentina? ¿Notás diferencia, digo, respecto de lo que es el uso de agrotóxicos también? Porque, bueno, el modelo es el mismo, ¿no? Sí, yo ahí no, mira, acá tenemos otro debe en Uruguay que es la parte, digo, y lo digo esto con todo respeto por mis colegas médicos, pero falta una casuística médica en algunas zonas que son muy problemáticas para poder asociar algunos problemas de salud con el uso de agrotóxicos, ¿verdad? Entonces, no hay realmente cifras, pero sí hay zonas donde viene gente a atenderse a Montevideo con problemas de salud claramente vinculados con el uso de agrotóxicos. Hay una zona arrocera en el este norte del país, está la zona sojera que es el litoral oeste y el sur del país, esas zonas están fuertemente afectadas y hay casos no tanto de pueblos fumigados, pero sí de zonas fumigadas, incluso de escuelas rurales fumigadas. No se da tanto el caso de Argentina, salvo algunas excepciones como en algunos pueblos que quedan sobre el río negro, que estén rodeados totalmente por la soja, ¿está bien? Pero, porque Uruguay no está tan poblado como la Argentina, ese es el tema, está más despoblado, pero el tema es similar. Claro, decime una cosa, ¿qué pasó con la ley de fomento a la agroecología? ¿Vos sabés que el otro día justamente lo nombrabas a Eduardo Cerdá y él mencionó como un modelo a seguir justamente lo que se había estipulado en términos normativos en Uruguay? ¿Eso se está impulsando? ¿Qué funcionamiento tiene? Es una buena pregunta. Fue votada por unanimidad en el Parlamento a finales del 2018. En el 2019 se empezó a reglamentar y se formó un grupo de trabajo asesor que se tardó mucho en poder formarlo, pero se puso a laburar con todo, laburó todo el verano y hace pocos días sacó un documento de un plan de trabajo para impulsar esta ley para lograr una reglamentación de la ley porque además para poder bajar esto a tierra se precisan recursos. Entonces hay una cuestión incluso de competencia. ¿Quién va a cortar el bacalao? Entonces ahí hay ciertas tensiones porque como ha pasado en otros lados está el riesgo de la cooptación por parte del modelo tradicional de la agroecología, ¿verdad? Sin embargo yo soy bastante optimista hasta hoy, hasta hoy soy optimista porque no hay ninguna señal que nos haya dicho no, no se va a ir por este lado. Sin embargo hay que ser cauteloso porque claramente uno ve que el Ministerio de Ganadería que sigue teniendo un rol preponderante en todo esto el Ministerio de Ganadería y Agricultura claramente está asociado con los intereses del campo más corporativo digamos de los terratenientes los latifundistas en fin entonces somos cautos pero tenemos esperanza de que esto se pueda impulsar hasta el día de hoy soy optimista Estaba preguntar por el lado justamente de la intervención de las empresas acá en Argentina tienen una injerencia directa inclusive en la educación pública con financiamiento lo hablamos de trigo HB4 ¿allá cómo se da también? ¿hay mucha penetración por parte de las compañías del agronegocio? Las compañías del agronegocio es curioso tienen injerencia pero a través de los ministerios a través del gobierno digamos sin embargo la compañía la corporación la corporación más activa en propaganda y con una injerencia en la educación es UPM que es la que está poniendo la pastera en el río negro de origen finlandés pero es una transnacional y que incluso se está planteando abrir más pasteras y ellos sí están teniendo una injerencia entonces ese modelo corporativo volcado a la enseñanza existe en Uruguay porque estamos hablando de pasteras que también tienen un alto impacto en el ambiente ¿verdad? Claro claro entiendo Claudio ¿en qué estás trabajando ahora a nivel científico? digo ¿cuáles son las líneas donde están profundizando? Mirá estoy en varias líneas y eso siempre se me critica porque me dedico a muchas cosas no soy un tipo que me haya dedicado a una disciplina y ahondar solo en eso digo por un lado tenemos el análisis de alimentos en cuanto a su composición transgénicos no transgénicos estamos tratando de fortalecer lo que es la certificación orgánica porque hay un decreto de certificación orgánica en Uruguay que dice que los productos orgánicos no pueden tener transgénicos ni agrotóxicos entonces estamos tratando de armar digamos apoyar analíticamente a la certificación orgánica estamos trabajando con la intendencia de Paysandú en un plan de trazabilidad queremos poner al departamento de Paysandú como experimento piloto de trazabilidad ya te digo desde el campo el mero campo lo que se planta en tal parcela hasta lo que llega a la góndola a un supermercado estoy trabajando mucho en interdisciplina estoy analizando la interdisciplina del colectivo estoy analizando la interdisciplina de algunas iniciativas acá en Uruguay estamos trabajando un poco con el tema agrotóxicos tratando de poner a punto los análisis de glifosato en orina en fin estoy trabajando en algo nuevo que se llama ADN ambiental que en algún momento se va a tocar con todo esto el ADN ambiental permite interrogar al ambiente a través del ADN que está presente en el ambiente entonces por ejemplo podés buscar una especie una especie en extinción o una especie invasora sin necesidad de cazar a la especie sin necesidad de poner una trampa y de matar al animal buscás el ADN que dejó el animal ¿está bien? y por último pero no es importante y voy a aprovechar para decirlo públicamente esto es una primicia que te voy a dar y porque quiero proteger mi idea tengo una idea de hacer trabajos bioinformáticos vinculados a la bioseguridad en el ambiente lo voy a dejar por acá pero quiero proteger mi idea en el sentido de que quizás haya secuencias en el ambiente de tipo sintético que nos estén dando la pauta de que hay fugas por algún lado que no deberían haber la dejo por acá no se te puede preguntar nada no ¿cómo es tu trabajo? ¿cómo es hacer ciencia en Uruguay? ¿cómo te sentís vos con eso? es una pregunta que el otro día le decía Damián Marino ¿podés trabajar con libertad? ¿podés contar esas cosas? ¿cómo es un poco el trabajo? sí vos fijate que por plantear este tipo de cosas en público a veces me tildan desde facho hasta conspiranoico o sea en las redes sociales y a nivel de los colegas me respetan yo también hay un respeto mutuo pero no es fácil no es fácil salir un poco del redil de decir bueno porque hay una ciencia digamos una big science que con esto de esta pandemia se pone muy de manifiesto ver que pasa algo y todo se vuelca para ese lado ¿está? está bien digo por un lado está bien porque hay que responder a una pandemia y lo estamos haciendo en la medida en la medida de nuestra posibilidad está todo bien por ese lado lo pongo simplemente como ejemplo de que hay ciertas tendencias de que van impulsando digamos a la ciencia llamemos a la ciencia oficial la ciencia nacional a nivel de lo que son planes de financiación planes estratégicos y nosotros a veces nos sentimos un poco como que somos la piedra en el zapato ¿verdad? que venimos a decir bueno a cuestionar ciertos modelos pero bueno nos vemos con esa obligación ¿viste? pero sí se puede hacer ciencia no no tenemos censuras explícitas aunque por ejemplo me ha pasado de por ejemplo denunciar públicamente a Ilsi ¿no? sabemos que estamos hablando de esta consultora sí está acá bueno que claro que también tiene su pata acá en Uruguay denunciar conflictos de intereses digamos que hay ahí escrituras fantasma que establecen todo eso y ser un poco llamados al orden porque algunas de las empresas que que apoyan a a esta digamos consultora este formadora de opinión pública este tiene intereses con algunos laboratorios en Uruguay entonces viste es como decir no no sé si le si da para que le pongas el cascabel al gato viste este me llama la atención decir bueno vos tenés cuando hables en público se me ha dicho de manera explícita vos tenés que aclarar que estás hablando como Claudio Martínez y no como la facultad de ciencia cosa que aprovecho para aclarar acá entonces claro está está perfecto acá Ilsi tiene un rol Ilsi es una suerte como de instituto consultora como bien decís vos que define inclusive políticas públicas de alimentación intervienen en el desarrollo de algunos de los menús por ejemplo de los colegios públicos hacen sugerencias están integradas para quien no conoce por Coca-Cola por Nestlé por Arcor por todos los gigantes de la comida por Bayer por Monsanto Bayer exactamente por todos los grandes de la torta digamos de la alimentación ultraprocesada todo lo grande exactamente así que bueno en ese punto es interesante poder aclararlo y por otro lado bueno la verdad que te súper agradezco Claudio te voy a preguntar por otra cosa que tiene que ver con el otro lado de Claudio que es justamente la música y quería preguntarte por tu proyecto de Supernova estuve escuchando un poco hoy vi que nació como trío ahora son unos cuantos más somos seis hay algunos videos muy raros estaba viendo uno en el que pusieron la cámara en la mesa y te dejaron afuera y solamente se te ve el diapasón de la guitarra ¿podés contar un poquito de lo que te está mirá es un proyecto de música instrumental que a mí me encanta porque es todo improvisación entonces es todo creación en tiempo real para un poquito dale para que la gente nos busque en internet Supernova Uruguay ¿está? Supernova Uruguay y tocamos estamos en Facebook como Supernova Uruguay exacto aprovecho para contar de que este sábado vamos a hacer un Facebook Live nos vamos a juntar con Tapaboco o no no sé todavía pero vamos a tener los recaudos necesarios tocaremos a dos metros de distancia cada uno no sé lo vamos a ver nos vamos a juntar donde nos juntamos los últimos sábados de cada mes que se llama el Museo del Vino Cava Boutique de Vinos en Montevideo nos vamos a juntar para hacer un live en vivo vamos a juntarnos físicamente digamos para tocar desde ahí pero además de ese proyecto musical de Supernova yo tengo mi propio proyecto personal claro mi nombre mi nombre artístico es Claude Martin este y pueden buscar en en la internet el disco que se llama Uróboro a ver si se ve ahí Uróboro ¿Lo liberás o te lo piratearon? no no esto es una esto es una producción personal mía con canciones que venía juntando de hacía décadas y decía bueno le tengo que dar salida a esto para poder pasar otra cosa que es en lo que estoy ahora pero eso está por ahora son proyectos este no no sé están todas las grandes en las plataformas Spotify en fin todas esas que andan por ahí este en YouTube me pueden buscar Claude Martin Claude Martin Uróboro estoy ahí tengo mi canal YouTube Claudio Martínez de Bat tengo mi perfil de Facebook Claudio Martínez de Bat ahí me pueden buscar y así que no nada Patricio agradecerte lo tuyo es elegir rubros para hacer plata claramente ahí va sí claro imaginate elegiste la ciencia pública elegiste la música de manera independiente lo tuyo es realmente tener tu lancha de oro tu auto de oro todo de oro claramente claro sí y aparte en estos momentos los músicos que estamos muertos viste porque no se puede hacer prácticamente nada y a nivel de ciencia nos recortaron el sueldo vamos a decirlo sí nos recortaron el sueldo o sea que no está fácil la cosa no está fácil tu disco personal escúchame tu disco es o sea en qué estilo estás porque en Supernova yo escuché un poquito de jazz me pareció que alguien escucha Crimson puede ser en Supernova sí y en el caso de tu obra personal digamos por dónde va son canciones canciones con diversos estilos no me caso con ningún estilo en particular son canciones o otros instrumentos hay otros instrumentos hay una banda hay cantantes yo canto muy mal entonces hay cantantes es variado es muy variado yo siempre digo que en este disco de 12 canciones siempre va a haber alguna canción que te llega que va a decir mira me siento identificado con esta canción otra no y es muy variable eso hay instrumentales hay canciones cantadas así que yo te agradezco Pila esta oportunidad sabes que admiro mucho tu trabajo y tu compromiso quedo a las órdenes para cualquier cosa y no sé capaz que antes de despedirnos me gustaría alguna preguntita que haya por ahí a ver vos podés ver también los comentarios ¿no? sí sí bueno sí a ver yo soy medio desastre con esto vamos a a ver vamos a agarrar el teléfono cerca y repasar bueno si alguien quiere hacer una pregunta la puede hacer en este momento también en este momento sí uff no a UPM plan nacional de agroecología UPM 2 se va dice Chamunay acá preguntan ¿qué es lo que persiguen las multinacionales que producen los agroquímicos y las semillas que los resisten? una pregunta muy amplia no bueno pero es una pregunta interesante porque se apunta a una especie de estructura tipo blockchain ¿no? donde donde se va yo no sé si la gente sabe que los que más hacen plata con esto no son ni las semilleras ni las industrias de químicos son las industrias que producen infraestructura para mover todo esto la maquinaria de campo los que mueven las semillas salud los que mueven las semillas por el océano las grandes compañías navieras esas mueven un orden de magnitud más de plata entonces digo es como una estructura piramidal ¿no? donde las semilleras y agroquímicos o industrias químicas están unidas en un momento no estaban unidas pero vos fijate que lo mismo que te venden el veneno te venden el remedio para el veneno es flor de negocio ¿no? si tenés tenés empresas como Glencore por ejemplo que hacen toda la cadena como vos decís hacen también el trader son los que trasladan en muchos casos las semillas intervienen en los mercados acá hay otra pregunta que me pareció muy interesante que dice ¿en qué podría la biotecnología o la biomolecular ayudar o contribuir? en mucha cosa en muchísima cosa en primer lugar en el estudio ¿está? en el estudio de los sistemas es muy poderosa ahora ¿qué pasa? tenemos que cambiar el paradigma de cómo estamos mirando a los sistemas porque la parte molecular es una parte del sistema ¿está bien? pero se le ha dado mucho glamour al ADN diciendo el ADN es el centro de la vida no el ADN son instrucciones pero la vida está en la célula entonces y la célula la tenemos que ver como un organismo como algo orgánico como algo como un todo ¿está? eso a nivel celular ¿no? una celulita ¿no? que nosotros tenemos 10 a la 15 células ¿está bien? salir de la mentalidad de ver a las cosas como máquinas que no son máquinas son seres vivos pero tenemos 10 veces más de células de microbios en el cuerpo ¿está bien? entonces y eso nos hace a nosotros como individuos tenemos más ADN de microbio en el cuerpo que ADN propio ¿te das cuenta? entonces cuando saltamos de la escala celular a la escala de un organismo ya ahí entran en juego otras cosas y me estoy refiriendo a lo puramente biológico que tiene que ver con lo genético con nuestra la genética también es nuestra historia ¿verdad? la traemos de papá mamá los abuelos pero también traemos la epigenética la epigenética que es como esa genética se manifiesta esa epigenética también viene de nuestros ancestros también pero también nos hace dialogar con el entorno con la sociedad con el ambiente y cuando me refiero al ambiente no es solo el ambiente del aire que respiramos las moléculas que entran y que salen sino el ambiente anímico el ambiente afectivo lo emocional lo emocional está en el centro de un individuo ¿está bien? y hay un diálogo entonces entre lo biológico y lo emocional que a nivel de ciencia de medicina todavía se nos escapa porque estamos haciendo una mirada muy reduccionista pero donde la biología molecular la biotecnología tienen un rol para cumplir voy a poner un ejemplo se estudió gente que se declaraba feliz ¿está bien? la población de estudio era gente que decía soy feliz pero se clasificó en la felicidad hedónica o sea de satisfacer las necesidades inmediatas algunos consumir placeres la comida cosas inmediatas y la felicidad eudaimónica virtuosa eso lo definió Aristóteles hace tiempo y se vio que el perfil de expresión de genes en una población y la otra era muy diferente la población eudaimónica estaba expresando genes que eran antiinflamatorios mientras que la población hedónica tenía una tendencia a la inflamación crónica entonces todo eso permite vos fíjate que vos decís que interesante esto y eso es la punta de un iceberg la biología molecular se puede utilizar para un montón de aspectos que tienen que ver con nuestra salud pero tenemos que salir de esa visión que tenemos de que cuando descubrimos algo queremos que eso sea la causa de todo y no es un componente porque es un sistema claro perfecto ahí hay una pregunta más Claudio dice ¿hay investigaciones sobre impactos en embarazadas por las fumigaciones? o sea ¿hay investigaciones sobre el impacto de las fumigaciones en las embarazadas? sí esto está muy estudiado en modelos animales incluso hay grupos argentinos muy fuertes en eso que lo que muestran son los efectos epigenéticos de los agrotóxicos incluso dos generaciones en adelante porque es lo que se pudo estudiar seguramente van a encontrar más pero sí claramente es más una de las cosas que le llamó la atención a Andrés Carrasco era la cantidad de abortos espontáneos que había en ciertos pueblos y vio entonces ahí fue a estudiar el desarrollo embrionario y vio que el glifosato en particular interrumpía el desarrollo embrionario lo afectaba y eso podía explicar de alguna manera lo que él veía en campo él lo estaba viendo en el laboratorio claro señores bueno muchas gracias Claudio te dejamos ya son casi las nueve y media estuvimos una hora y media la verdad que interesantísimo y qué placer enorme enorme la verdad que muchas gracias lo digo de manera muy personal aunque hubo mucha gente siempre participando de la charla sí bueno un saludo a todos gracias por conectarse sepan los que están ahí del otro lado que gran parte de lo que hacemos es por ustedes porque todos somos uno y donde va uno tenemos que ir todos entonces de este berenjenal tenemos que salir todos tenemos que encontrar la manera en no quedarnos encerrados en una coraza virtual que incluso nos está llevando al transhumanismo sino tiene que ser algo humano desde la esencialidad del humano desde el corazón desde el alma del espíritu desde estas cabezas pensantes que inventemos aquel mundo en el cual queremos vivir y eso sí vamos a tener que defender nuestra libertad nuestra soberanía porque están jaque en estos momentos y para eso nos precisamos entre todos porque si cada uno queda aislado defendiendo su libertad su soberanía no vamos a avanzar mucho pero si nos juntamos si establecemos líneas de camino que no son tan difíciles porque tienen que ver con estar con la naturaleza por ejemplo y no contra la naturaleza abandonar los paradigmas de la guerra para ir a los paradigmas de la cooperación para ir al paradigma del sistema del orgánico por ahí va la cosa y no es tan simple es simplemente mirar a otra persona a los ojos y decir qué precisas acá estoy muchas gracias Claudio un gran abrazo